Siempre andando de caramba, por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo y al son de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Para curarme las heridas con mi negra consentida Que mejor que a caballo con una mujer hermosa Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Gracias por ver el video